me su Shin Tire un tira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, chavito! This is a new feature I'm here... ...to give you information about what it is today. I want you to... ...to understand when you are thanks for any report, que estamos haciendo el reportaje correcto. El NACAWA DCC ha llegado a visitar la Facilita de la Prision. La Facilita de la Prision tiene cuatro sectores. Está dentro del mandato del DCC para visitar la Centro de la Prision, así que nos abrimos con las cuestiones y cuestiones que afectan las pruebas. Las problemas y las desafíos, para que puedan hacer nuestros reportes y los discutirlos en la General Meeting del DCC. El reporte va a la Secretaría de la Secretaría, que observan y también publican los reportes a las ministras y a las partes. Hay varias instituciones que son los que están en la Secretaría de la Secretaría. Hoy, nos hemos llegado a visitar la Prision. Algunos de ustedes están con la impresión de la maldición. Cuando nos visitamos la Prision, no nos visitamos en los videos. Nos visitamos la autoridad de la prisión, la autoridad de los policiales y los hombres. Nos hablamos con ellos. Luego, nos miramos alrededor. Ellos nos mostraran las facilidades que tienen. Ellos nos informan los problemas y los desafíos que están pasando. Y también tenemos la oportunidad de hablar con los enemigos. Entonces, los enemigos, los enemigos que están preparados para nosotros, incluidos todos, los que tienen tiempo para hablar con nosotros. No los enemigos también pueden hablar con nosotros. Pero aquellos que quieren ser parte de esto, ellos vienen y nos compartan con ellos. Entonces, la razón por la que yo vine aquí es porque nos hemos estado informando que los gente quiere acceder la Facilita. y me advicen que la Facilita tiene las autoridades. Las autoridades, las autoridades, las autoridades, las autoridades, las autoridades, las autoridades, la autoridades. Y, por entonces, la 학ilita, los compañeros que están participando como un miembro de la Facilita, y vuestra, los compañeros que están participando. Unas autoridades que están preparando. que cuando se han preparado, estaremos reunirme con ustedes. Por otro lado, nos darles жиз experienciados. Gracias por ahora, y un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!